Una vez ya tumbados, estamos cómodos, ahora toca jugar con el aire. Lo primero que haremos será respirar cogiendo todo el aire que podamos, ¿vale? Volvemos a vaciar. Vale, y ahora ya, cuando hemos pillado una dinámica de respiración correcta, vamos a llenar del todo, yendo como si fuera una cremallera, tirando para arriba. Una vez aquí, esto será la parte 2, pasamos a la parte 3, que será sacar todo el aire. Y una vez estemos aquí, creamos una apnea, y es cuando vamos a realizar la parte 4, que es el vacío. Gracias. Gracias.